Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con el mercado internacional, rentabilidad internacional, una semana con ley de resultados positivos para los bonos del gobierno americano, los tesoros en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 4.22%. Adicionalmente, las acciones, rentabilidad internacional, una buena semana, el Standard & Poor's 500, el principal índice accionario de los Estados Unidos con ascensos cercanos al 0.3% y también el euro stock con valorizaciones cercanas al 0.15%. Datos relevantes durante la semana, se publicó la inflación para Estados Unidos en el mes de enero, salió el dato interanual más bajo desde febrero del año 2021, ubicándose en niveles en 12 meses del 2.4%. Adicionalmente, se publicó el PIB en el último trimestre del año 2023 para Estados Unidos, en línea con las expectativas del mercado, ubicándose en el 3.2%. Pasemos al ámbito local, renta fija local, una semana con desvalorizaciones para los bonos del gobierno colombiano, los tes, en su plazo a 10 años, cotizándose en niveles alrededor del 10%. Las acciones de cual es también una semana negativa, el principal índice accionario del MSCI, Colcap, con caídas cercanas al 0.4%. El dato relevante en Colombia, se publicó el desempleo para el mes de enero del año 2024, ubicándose en el 12.7%, sin muchas variaciones, versus el nivel de enero del año 2023. Muchas gracias.